La batería del móvil se muere a los dos años, un ordenador a los cuatro, para la nevera ya no hay repuestos pasados los ocho años y de repente un buen día la televisión dice adiós, así por las buenas, nada que hacer, te sale mejor comprar una nueva. ¿Os suena este diagnóstico? A Benito Muros, presidente de la SOP, que son las siglas de sin obsolescencia programada, sí que le suena y por eso está amenazado de muerte. Antes se fabricaban bombillas que duraban más, de hecho hoy en día todavía queda una bombilla que lleva encendida, sin apagarse ni una sola vez, 119 años, en un parque de bomberos de Livermore, en California. De ahí me surgió la idea de crear, junto con otros ingenieros, una línea de iluminación que dure toda la vida, eso dice Benito. Esta bombilla que Benito ha inventado dura más de 100 años, pero como eso no lo vamos a ver, ofrece una garantía de 25 años, es decir, si se te estropea antes de 25 años, te la reparan gratis. Porque además, en el caso de que esta bombilla deje de funcionar, no es necesario comprar otra, es una bombilla que se puede reparar, se abre y se cambia el chip que lleva dentro y ya está. Actualmente las bombillas normales son irreparables, si se rompe tendrás que comprar otra. Pero esta bombilla no la podrás encontrar en los grandes almacenes. Las distribuidoras nos dicen que viven de las que se funden, incluso hemos tenido ofertas millonarias para no sacar esta bombilla al mercado, dice Benito. Solamente en España, alrededor de 47 millones de bombillas se tiran cada año. Incluso es difícil encontrar esta bombilla por internet. En su día se vendió en Amazon, pero la acabaron retirando por la presión de las grandes distribuidoras de bombillas comunes. Aún así, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo donde la siguen vendiendo, pero seguro que si buscáis por internet encontraréis otras webs donde la vendan. Esta bombilla cuesta alrededor de 37 euros y aunque parezca muy cara, al final ahorras tú, tus hijos y tus nietos, porque todos usarán la misma bombilla. Benito incluso ha recibido amenazas de muerte anónimas, aunque todos podemos suponer de dónde vienen. Hay que decir que han salido algunos comentarios en páginas web donde se dice que esto es todo un bulo, que es todo mentira. Por lo que he podido encontrar ninguno de estos sitios es realmente fiable, y las webs que apoyan a esta bombilla, por el contrario, sí que son webs fiables. Yo no la he usado personalmente, no os voy a engañar, pero si alguien sabe la verdad sobre todo este asunto, si es verdad o no es verdad, sería genial que lo dejas en los comentarios y así nos enterásemos de una vez. De todas formas, a mí no me extrañaría nada que esto fuese verdad, puesto que las bombillas duraderas ya existían años atrás, antes de que las empresas empezaran a utilizar la obsolescencia programada para conseguir más beneficios. Si te ha gustado el vídeo y me quieres echar una manita, dale a like y comparte el vídeo, que ayuda muchísimo y es gratis. Y si no quieres perderte ningún episodio, sencillamente suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.